¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ladyboss, bienvenidos un día más a Plantas vs Zombies Garden Warfare 2 Bien chicos, ¿hoy qué vamos a utilizar? Pues a mí me gustaría usar un girasol, es una flor muy bonita Vamos a verla porque la tengo por aquí, la he usado un poquito Es la flor de peluche, me ha gustado mucho como dispara Vale, aquí veis que la he subido un poco porque he estado usándola y me ha gustado Y creo que es la que vamos a utilizar hoy No sé si tengo algo, a ver si tengo alguna, sí que tengo mejoras de retardo de regeneración de salud Vamos a ponérsela y no tengo nada más, ¿vale? En principio solamente eso En cuanto a gestos, sí que tenemos algo... Vale, vamos a ponerle este que me ha hecho gracia Y luego tenemos... ¡Oh, sí! ¡No, no! ¡Ajá! Bueno, vamos a ponerle este El otro que tiene que es feliz ¡Ya, ja, ja! Este está guay, me gusta este Venga, pues le ponemos estos En cuanto a habilidades vamos a dejarlo igual Porque el que lleva es el rayo solar normal A mí me gusta bastante Y la flor curativa en principio, rayo de curación Ah, bueno, el rayo de curación sí que le puse este Que es de arcoiris y más Tiene los colores del arcoiris, no cambia en absoluto O sea, nada Y en cuanto a apariencia... Tenemos... ¡Ay, un lacito! ¡Pero qué mono! A ver qué tenemos por aquí Ese no me gusta tanto Oye, ¿y si le ponemos este lacito? Que le queda bastante chulo ¡Ah! A ver, a ver, a ver Bueno, y esto si no ve con eso en la cara ¿Qué demonios? Voy a dejar estas gafas ¿Qué tenemos por aquí? Unas tacitas Ostras, las estrellitas están guays Pues... ¿Qué le puedo poner? Estos guantes Es que los guantes me gustan Le dejo los guantes No tenemos tatuajes Vale, ya lo tenemos preparado, chicos Para... Para empezar a jugar ¿Qué vamos a jugar? No lo sé Vamos a ver qué hay en el tablón De hecho, yo tengo... Suburbanation del otro día Pero... Pero no... No voy a jugarlas Porque juega muy poquita gente Es que no hay gran cosa La verdad Tengo que hacer alardes No he hecho ninguno A ver qué tenemos de plantas Consigue 5 derrotados Y minas de cactus Super oleada De jefes en operaciones Nada, esta, nada Tico zombies con cualquier habilidad Quizá entralladora Reviva 5 plantas Esta sí nos sirve, ¿vale? Porque, bueno Podemos revivir mucho más rápido Con el girasol Con esta flor tan bonita Bueno, pues nada, chicos ¿Qué podemos buscar? Vamos a buscar Derrota confirmada Que es un modo de juego Que a mí me gusta mucho Y nada Vamos a ver si hay suerte Y las partidas más o menos Están llenas Así que nada Nos vemos enseguida Vale, pues aquí estamos Con nuestra flor de peluche Vamos a ver si esta partida No está muy empezada No, pues justamente Vamos a empezar Estamos un poco dispares Nos faltan dos personas Veo que hay otra flor por acá No sé qué más ha salido ¿Qué más tenemos de compis? Tenemos una flor Bueno, esto sí que es una flor Nosotros somos flores Nosotros somos flores también Pero somos flores de peluche Somos Yo necesito ir con compañeros ¿Vale? Porque Vale Voy a poner una de estas por aquí Aunque creo que no es buen sitio Para ponerla Vale, voy a hacer una cosa Vale Ahí está Si me ayudan Creo que podemos liar la parda ¿Eh? Vale Vale, vale Necesito ayudar Vale Tengo que curarme Chicos A ver Vale No voy a poder curarme Tengo que coger eso No me da tiempo Se ha ido Se ha ido sin querer Ah no, estaba ahí Bueno, pero He podido confirmar Por lo menos Es que hemos matado unos cuantos Y no hemos confirmado Con lo cual No sirve de mucho Si no confirmamos No sirve de mucho De momento vamos ganando igualmente O sea que Tampoco está mal la cosa Oye, ha estado bien La jugada esta Que me he hecho ahí con Mira esto Vale Con el Eh, cuidadín Muy buena, sí señor Ahí, píllala Perfecto Toma que te curo, amigo Ahí está Eh, la jugada que me he hecho Con Ven que te curo Con la Va, se nos ha ido Tío Uh, qué buena, amigo Sí señor Qué buena Buah, muero Muero Mira quién teníamos ahí arriba Ay, con el El rayo solar Maldita sea Que no me salía el nombre Vale, vamos a ver Qué tenemos aquí Vamos a ayudar aquí Al compi Perfecto Vamos subiendo Toma amigo Júrate La verdad es que Hace mucho daño Hace muchísimo daño El 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 disparo De esta flor De esta De este girasol Es Es genial Me gusta muchísimo Si no me ve Me lo cargo Vale, perfecto Y ya hemos otra por aquí Cuidado que me vienen por detrás Vale Bueno, pues ya estáis viendo Cómo mata Este girasol Es alucinante De verdad Es alucinante Me tengo que hacer un maestro Revivir Pero así no voy a poder hacerlo Me han matado Me la he jugado demasiado Han venido con el loro Y Bueno Me ha matado este al final Pero el loro me estaba disparando también Vale No creo que me revivan Tengo que revivir más Chicos Si no, no me hago el reto Y no solo eso Es que así Le restamos A ellos Eso es importante A ver Tenemos uno por aquí Que creo que no me va a ver Si consigo La barrera Vale Me han visto Me han visto Me han visto Y me van a dar Vale Vamos a recuperarnos Vale Uno menos por aquí Vamos a ver si podemos ¿Dónde está la Mierda? ¿Qué se ha quedado ahí arriba? No puedo pillarla ¿Qué demonios me estás contando? Tengo vida aquí todavía No me ayuda nadie No, así no puedo Yo así no puedo, amigo Así no puedo No puedo No puedo poner una planta De estas Ahora Es que ¿sabes qué pasa? Que si lo hacemos a distancia No vamos a poder No vamos a poder coger No veo nada, tío No veo nada desde aquí No vamos a poder coger No vale de nada Matar Si no pillamos Las No vale de nada O sea, no vale de nada La revivo Tengo que revivir más Chicos Que vienen No Maldita sea Se nos han acercado demasiado Encima ahora Van a confirmar Y eso es lo malo Que nos confirmen Eso es realmente lo malo Que nos confirmen De hecho ya estamos Vale, tengo problemas ¿Dónde está la Esto, tío? Necesito curarme Pero bueno Y es que ¿por qué he salido con ellos aquí? No es justo No es justo Que haya salido con ellos aquí Píllala, píllala Eso Confirma Porque si no Madre mía Bueno ¿Cómo vamos? Llevamos Oye Llevamos 11 bajas Os lo digo en serio Este girasol es brutal Es muy bueno Me parece una pasada De De personaje Para ser un girasol Que es de support Es increíble Voy a ver si puedo Vale Voy a levantar a este Y luego pillamos el orbe Ahí está Toma Que te curo Vamos por aquí, chicos Vale Déjame que te levante No No puedo No puedo No puedo levantarlo Posible Me va a dar Bueno, me he cargado a uno Pero Si no confirmamos nada Ostras, me muera mucho Lo que lleva, eh De pollo Pollo loco Bueno, pues nada Vamos a ver Amigo, te puedo curar Si quieres, eh De verdad Si quieres Te puedo curar Vale A ver Te puedo curar Ahí Qué rico Sí, señor Vale Vamos a ver Uno más Por aquí Nivel 8 Vamos subiendo Sí, señor Voy a revivirlo Rápidamente No te vayas Espérate ahí Quietecito Perfecto Vale Vamos A ver, a ver Este Este me lo tengo que Cargar Ahí se lo ha cargado El colega Buenas, chicos Bien Por ahí vienen Por ahí vienen Vamos a darles Una sorpresita Vamos Ahí está Buena Ahí Perfecto Cuidado No Tengo alguien por detrás Y no lo vi Lo he matado De verdad Es que esto no parece un support Es que no parece un support Es increíble Ah, que este es un colega Es increíble Esta Uy, que no Que no he confirmado Maldita sea Es una pasada De verdad Os lo digo Me parece increíble Esta Este girasol Soy muy fan De este girasol Oh, no puedo No puedo Uy, me lo he cargado No, es que no me lo creo Tío Es que no me lo creo Es que he podido con un Cuidado por detrás Cuidado por detrás Chicos Cuidado por detrás Mira esto Mira esto Ay, Dios mío Es que de verdad Es que es brutal Me he hecho 19 bajas Con un girasol Socorro Impresionante De verdad Me encanta este personaje Es de mis favoritos Y mira que yo nunca he sido De girasoles Ya os lo digo Nunca he sido de girasoles Cuidado que me congela Ni me lo hago Me estaban ayudando Eso es verdad Me estaban ayudando Pero aún así Me parece increíble Me parece una pasada A ver si me dejan Revivir por aquí Debería poder Revivir por aquí Si es que me dejan No, se pira No, no No da tiempo No me mata No ¿Cómo he aguantado? Tío Es increíble Es increíble Es increíble Me pongo a saltar Y es que no me pillan No me pillan Nada, no creo que me revivan Nos queda uno No lo voy a ver No voy a ver la victoria Maldita sea A ver quién se la hace ¿Quién se la hace? Buah No llego No llego Ah Bueno, pues hemos ganado chicos Y yo no sé si me he hecho El MVP al final Pero Hemos hecho Como 20 bajas Con un girasol Y me parece Una pasada En derrotar por equipos De 50 bajas Haberlos hecho 20 Me parece una pasada Yo no sé Cómo lo veis No me he hecho Ningún Alarde No sé ¿Por qué no he hecho? ¿Por qué no me he hecho? Joder ¿Por qué me han pasado Bajas, tío? ¿Quién me ha pasado? No me ha pasado Hemos empatado Y se lo han dado A él Pero eso ¿Por qué? Si soy el MVP Soy el MVP Y Me han quitado El alarde Chicos Esto es muy injusto Esto es muy injusto Bueno, pues nada Chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Esta partida Este personaje Me parece increíble De lo mejorcito Que he probado Para ser un girasol Es impresionante Seguro que juego Más veces con él Probaremos otros girasoles Por supuesto Pero este me ha parecido Excepcional Espero que os haya gustado Esta partida Si es así No dudéis En dejar vuestro like En apoyar el vídeo Sabéis que me podéis seguir Por mis redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao Chau Chau